Directamente desde Penn Station, 34 en Manhattan, les hablo Mr. Cash en uno de sus reportajes exclusivos desde la calle. Queremos mostrarles la parte buena de la sociedad, porque no todo es chapeo, no todo es negativo, no todo es guerra, no todo es atraco, robo, no. Observen cómo la vida debajo de la tierra en Nueva York Penn Station, pobre y sana, sin interés, bailan Tocan, cantan por unas monedas. Desde Nueva York les habla Mr. Cash, Penn Station, 34 de la calle 34 en Manhattan. Este reportaje se lo dedico a todos los medios de comunicación que se han dedicado a acabar con la imagen de los países Centro Sur y el Caribe, Latinoamérica, solo con delincuencia, no. Hay gente buena que quiere ganarse su dinero, tranquilo. Y por ende, hay gente que están disfrutando eso. Observemos los aplausos, la ovación. Desde Penn Station, Manhattan, Nueva York les habló Mr. Cash. Soyulla de Spectra. Soyulla de Tocan. Soyulla de la Tocan. Nuestro, soyulla de Tocan. Lo que te quiere ganarse su dinero, me deja. Como has sabido la Tocan. Lo que te quiere ganarse su dinero. ¡Gracias!